¡La patria sigue! Buenas tardes. Bueno, aquí estamos hoy. La parroquia de Alacosta en pleno. Toda la fuerza revolucionaria. Aquí está el equipo político parroquial. Las estructuras de las unidades Bolívar-Bichano. Los jefes de comunidades, jefes de calle. El movimiento Somos Venezuela. Los compañeros de la Mujer Pesú. Está nuestra amiga Joana, nuestra consejera Consuelo Tristeño. Nuestro consejero Justino Abornó. Y todo el equipo, toda la fuerza revolucionaria de esta gran parroquia. Bueno, desde ya. Luego de este proceso electoral del 8 de agosto. Y tomada las decisiones del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya tenemos candidatos. Y acá en la parroquia de Alacosta. De manera monolítica. Todos ya a trabajar por la candidatura de Ángel Marcado. Para la elección del Estado Bolívar. Y trabajar con muchísima fuerza. Con la candidatura del camarada, compañero, comunero. Tito José Camilo. El de Alacosta, nosotros. El de Alacosta, nosotros. El de Alacosta, nosotros. Viva el comandante Chávez. Viva la revolución. Viva Nicolás Maduro. Viva el partido más grande de Latinoamérica. Nuestro doloroso Partido Socialista Unido de Venezuela. Viva Alacosta. Viva el partido más grande de Latinoamérica. 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 Viva el partido más grande de Latinoamérica.